Ya lo hemos hablado. Lo sé, lo sé, pero quiero atacar el tema desde otro ángulo. Creo que podemos medir la dignidad. Esto te va a interesar, Thor. Jarvis, reproduce el mensaje. Sí, señorita Romanoff. ¡Socorro! Los lúcidos han alcanzado a nuestro Quinjet con un arma de energía desconocida. ¡Caemos! ¡Necesitamos ayuda! ¡Repito, necesitamos ayuda inmediata! ¿Dónde ha sido eso? En unos bosques remotos en el este de Noruega, señor. Le he pedido a S.H.I.E.L. toda la información disponible sobre nuestra secta asgardiana menos favorita. Y el embaucador que me suplanta. Esos agentes tienen problemas porque seguían una pista. Nuestra pista. Debemos salvarlos. Lo juro en nombre de Odín. Todo lo que derribe un Quinjet es de destrucción masiva. Lo que convierte a los lúcidos en una amenaza aún mayor. Tal vez su arma guarde relación con la máquina que intentaban crear la última vez que los encontramos. Disculpe, señor, pero el primer enfrentamiento con los lúcidos lo alteró. Así que no pierdas la cabeza. ¿Crees que eludiré mis responsabilidades? No, pero creo que es algo que te afecta personalmente y que podrían tratar de aprovecharlo. Señor, he establecido contacto con el equipo de S.H.I.E.L. aislado. Avengers, se nos ha acabado la suerte. Hay mucho movimiento en el bosque. Los lúcidos están aquí. Debemos encontrarlos antes de que sea tarde. Hay un cofre con equipo cerca. No puedes derrotarme. ¡Gracias! ¡Es una herida de superficie! ¡Maldición, hombre de metal! ¡Cae ante el hijo de Odin! ¡Han derribado a Thor! Oye, gracias. Los buenos amigos escasean. ¡Se acabó el tiempo! ¡Es una herida superficial! ¡Me siento hecho mierda! ¡Se acabó el tiempo! Oye, gracias. ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Tu lucha toca a su fin! ¡Yo me lo pensaría! ¡Sé! ¡Yo me lo pensaría! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Posiciones ofensivas! ¡Eso no es bueno! Manos a la obra, hombre Dios, no tenemos tiempo. Por supuesto. Un aliado de S.H.I.E.L.D. está en apuros cerca y necesita su ayuda. Debería haber un cofre con recursos especiales cerca. ¡Aquí estoy en apuros! ¡Chicos, no miréis al rayo directamente! ¡A dormir! ¡Rosio, agradezco a Vayner! Solucionado. Tío, haz tu magia. Ya estás a salto. La derrota era inevitable. ¡No! ¡Nada ha caído! ¡Sé testigos de mi poder! ¡Incluso el tiempo me obedece! ¡No me lo ven, María! ¡No me lo ven, María! ¡No me va muy bien! ¡Otro enemigo vendí! ¡Eso sí que lo he notado! ¡No me ha batido! ¡No me ha batido! ¡No me ha batido! ¡Te defienda el Vifrost! ¡Revaleseremos! ¡No! ¡Ah! Debería haber un cofre con equipo cerca. ¡Vamos a ver! ¿Se te ha movido algo en el ojo? ¡No se me ha sido nada! ¡Aparece! ¡Toro de la artillería pesada! ¡Oh, oh! ¡No me va muy bien! ¡Buenas noches! ¡Chicos, a dormir! ¡No me va muy bien! ¡No me va muy bien! ¡No me va muy bien! ¡Aquí estoy en apuros! ¡Maldición, hombre de metal! ¡Te tengo! Gracias, colega. ¡Cae ante el hijo de Odin! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! La lucha toca a su fin. Voléis como troles, pero no tenéis tu valor. Necesito asistencia por el poder del trueno. Por fin he llegado a la caja negra. Parece que al Quinget lo alcanzó una descarga descomunal de energía multiespectral procedente de un lugar cercano. Creo que sé lo que pretenden los lúcidos. Si estoy en lo cierto, el mundo corre un grave peligro. No será un arma, ¿verdad? Los amigos de S.H.I.E.L.D. se han acercado mucho a algún tipo de prueba. Creo que los lúcidos pretenden abrir un camino a Asgard, pero la maquinaria mortal no controla tales fuerzas. Debemos destruir su dispositivo. Parece que los lúcidos están manipulando poderes que no llegan a comprender. Me recuerda un poco a Tony. Por sus faltas, Stark debería saber que es una locura. No vamos a tardar ni un minuto. Algo no va bien. Se acercan lúcidos. No te quedes atrás. ¡Ay, no te quedes atrás! ¡Ah! 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 Gracias por tu ayuda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Su derrota era inevitable! ¿Alguien más? ¡Lúpidos de Asgard! ¡Lleváis siendo pacientes mucho tiempo! ¡Sólo tenéis que abrir el puente para reclamar vuestro lugar entre los dioses! Y de nuevo aparece el impostor. ¡Pobres necios! ¡No escuchéis sus mentiras! Tenías razón sobre el puente. ¡Mierda! Creo que el señor Odinson se refiere al Bifrost. Sin el poder de Heimdall, ese dispositivo suyo rasgará cada fibra de la realidad. Y es aún peor de lo que me imaginaba. ¡Debemos actuar! ¡Rápido! ¡El destino del universo vende de un hilo! ¡No sé! ¡Nos vemos! ¡¿Ahora van a más? ¡¡No! ¡La potencia de Asgard! No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy Thor! ¡Odictor! ¡Parad esta locura! Creo que no te han oído. El falso dios ha aparecido, tal como siempre dijo. ¡Que no os engañe! ¡Lúcidos! ¡Destruidlo! ¡No dejéis que interrumpa el puente! ¡Se están cabreando! ¡Eso es buena señal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los lúcidos siguen siendo una fuerza. Que hayan fracasado esta vez no significa que no vuelvan a intentar. Es culpa mía. Pensé que podría colgar el martillo. Pero el mal ha crecido en mi ausencia. Bueno, hemos salvado el universo. Me alegro de tu regreso. Yo también, valiente Natasha. Yo también. De nada. Esa es lo que le da. En fin de al ver el minuto pathosis puede que venga de manera nuestra stablatoria te lo confirmando. itativa. Tenga clave, pero te governor. Bueno, en cuanto tien aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.